Gloria a Dios, nos ponemos de pie por favor, vamos a la palabra de Dios, vamos a alimentar nuestras almas con la palabra de Dios, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Abra sus Biblias en San Marcos capítulo 2 versículo 1, Evangelio según San Marcos capítulo 2 versículo 1, abra su Biblia, también los que nos ven a través del internet también pueden abrir sus Biblias para compartir la palabra de Dios, Aleluya. San Marcos capítulo 2 versículo 1, San Marcos está en el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento comienza con San Mateo, luego viene San Marcos capítulo 2 versículo 1, Aleluya. Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de él. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús sana a un paralítico. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Amén. Levantemos nuestras manos, vamos a orar a pie la heresión del Señor. Oremos. Gloria, 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 gloria a Dios. Oh Dios y Padre Santo, Padre Celestial, el Creador de los cielos y de la tierra, ven a bendecir Dios mío en esta mañana tu palabra. Confirma Padre Santo tu palabra, no regrese vacía, abre nuestro entendimiento para entender y comprender sabiduría de lo alto. Pon tus palabras en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, y ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no solamente oídores. Confirma milagros, confirma sanidades, confirma liberaciones, confirma la salvación para nuestras almas, mi Dios. Y atamos, reprendemos demonios, espíritu de duda, de incredulidad a la palabra de Dios. Tu espíritu de enfermedades, brujerías, espíritu de falsos profetas, en el nombre de Cristo, salga demonio, salga en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, tome su lugar y siéntese, por favor, y escuche la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios te imparte fe. Y qué es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ven. Y para recibir milagros, sanidades de parte de Dios, hay que tener fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan, de los que le invocan. Amén. Y Dios está cerca de nosotros, el Señor Jesús dice, Donde hubieren dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. ¿Usted lo cree, sí? Amén. Dios está aquí y Él está en espíritu y en verdad. Y está más cerca de lo que usted se imagina. El Señor dice, yo estoy a la puerta y te llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Amén. El Señor está a la puerta de su corazón y lo llama. Y le dice, venir a mí y descansar. Dios quiere hacernos descansar de nuestras enfermedades, de toda su dolencia, de sus problemas, de sus angustias. Y también quiere hacer descansar su alma del pecado. Amén. Dios quiere perdonarle y salvarle su alma. Y por eso es que Dios le ha traído en esta mañana a su casa de oración. El Señor Jesús dice, Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere y yo lo resucitaré en el día postrero. Amén. Para que usted esté en este lugar es porque Dios le ha traído. Y de gracias a Dios. Amén. Nadie puede recibir el hombre si no le fuera dado del cielo. ¿Quién vive? A su nombre. Dios le ha traído en este día. ¿Para qué? Para que usted conozca la verdad. Y la verdad lo haga libre. ¿Y sabe quién es la verdad? El Señor Jesús. El Señor Jesús dice, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. El Señor Jesús es el camino angosto que nos lleva a la vida eterna. Él es la verdad. No hay otra verdad. La verdad es el Señor Jesucristo. Y Él es también la vida. En el Señor Jesucristo encontramos vida eterna para nuestras almas. Solamente en Cristo hay salvación. El apóstol Pedro dice, No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en el nombre del Señor Jesús. En otro no encontramos salvación. Usted no encuentra salvación en los ídolos. O confiando en el hombre. Más bien en los ídolos encuentra perdición. Confiando en el hombre encuentra perdición. En Dios solamente está la salvación. En Dios está la bendición para todos. ¿Quién vive? A su nombre. Y hay que confiar en Dios. Si nosotros confiamos en Dios, venimos a ser benditos. Así ha dicho Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Amén. ¿Y quiere ser bendito o no? ¿Quiere ser bienaventurado o no? Confiemos en Dios. Los que confían en Jehová no son avergonzados. Sino que tienen victoria. Los que confían en los ídolos. Los que confían en el hombre. No son benditos y no son malditos. Gloria al Señor Jesús. Y las cosas no le salen bien. ¿Quién vive? Y a su nombre. Confiemos en Dios. Tengamos la fe en Dios. Y Dios nos va a bendecir. Dios nos va a ayudar. Dios nos va a salvar. Amén. Amén. Y aquí nos dice la palabra de Dios en San Marcos capítulo 2, versículo 1. Jesús sana a un paralítico. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Amén. Aquí nos habla el Señor Jesús que entró en Capernaum y se oyó que estaba en casa y la gente inmediatamente se juntó para escuchar la palabra de Dios. Amén. Y de tal manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Ese lugar donde estaba el Señor Jesús en aquella casa se llenó totalmente. Porque la gente tenía hambre y sed de la palabra de Dios. Amén. Y hay que tener sed de eso, de la palabra de Dios. Sepa que nuestra alma tiene sed de Dios. En el Salmos 42 dice, como el siervo Brahma, por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuántos tienen sed de Dios? Hay que tener sed de Dios, buscar a Dios y tener sed de la palabra de Dios. Amén. Esta palabra es viva y eficaz. Y esta palabra alimenta nuestras almas. Y el alma es lo más importante. El cuerpo no es tan importante que digamos, claro que nos sirve para vivir en este mundo, pero no es eterno. Esto tarde o temprano se va a ir al polvo. Porque del polvo fue tomado y al polvo volverán. Volverán. Vamos a morir en cualquier momento físicamente, porque así Dios lo ha establecido en su palabra. Hebreos capítulo 9, verso 27. A ver qué nos dicen Hebreos capítulo 9, verso 27. Abra su Biblia. Ahí nos dice el Señor, esté establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto viene el juicio. ¿Quién vive? A ver en Hebreos capítulo 9, en el versículo 27. Gloria a Dios. Dice, y de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Vamos a morir tarde o temprano. No podemos decir si será mañana, de acá a 10 años. Solamente Dios lo sabe. Amén. Pero nos puede sorprender en cualquier momento la muerte. Hoy estamos, mañana no podemos estar. La vida en este mundo para nosotros es pasajera. Amén. Nuestra permanencia en este mundo es como la sombra. Como la hierba del campo. ¿Quién vive? A su nombre. Y aquí dice la palabra de Dios, esté establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, ¿qué viene? El juicio. ¿Juicio para quién? No para el cuerpo. El cuerpo se va al sepulcro y ahí para hacerse polvo. Viene el juicio para el alma. Amén. La muerte es la separación del cuerpo y del alma. Su alma salió del cuerpo. Su cuerpo se queda inerto, ya no siente nada. Pero su alma sigue sintiendo. Amén. Y para el alma hay dos lugares eternos. Dios puede ir a la vida eterna con Dios o puede irse a la condenación eterna. Son dos lugares. ¿Cuándo obtiene la vida eterna? Cuando alimenta su alma con esta palabra. Y obedece lo que Dios dice. Cuando guarda los mandamientos de Dios y se muere la gracia de Dios, su alma se va a la vida eterna. Vienen ángeles de Dios y llevan su alma a la vida eterna. Si se murió en pecado lejos de Dios, ahí Dios no va a enviar ángeles para que lleven su alma. Sino que el mismo demonio que le pone el hallijón de la muerte, lleva su alma a la condenación eterna. ¿Quién vive? Y en la vida eterna ahí se va a gozar, su alma se va a gozar. Amén. Se va a descansar. Pero en el infierno, no. Su alma inmediatamente llegó al infierno y ahí va a ser atormentada inmediatamente. Ni bien llegó, el diablo lo va a atormentar. Amén. El Señor Jesús refiriéndose al infierno dice, donde el gusano de ellos no muere, ni el pavilo nunca se apaga. Ahí es el lloro y el crujir de dientes. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria al Señor Jesús. Son dos lugares eternos. Dios ha puesto delante la vida y la muerte. La bendición y la maldición. Y Dios nos aconseja y nos dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él. Porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. ¿Quién vive? A su nombre. Y aquí dice, de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El Señor Jesús también fue ofrecido una sola vez. El Señor Jesús hace más de dos mil años. Él estuvo en este mundo. Específicamente en Israel. Y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién vive? ¿Y quién estaba perdido? Nosotros por causa del pecado. La Biblia dice que Dios miró desde los cielos a los hijos de los hombres. Para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dios no encontró a nadie. Todos los descarriados. Cada cual hacía lo que le venía en gana. Y nadie buscaba a Dios. Por eso es que Dios el Padre envió a su Hijo unigénito, al Señor Jesús. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Quién vive? A su nombre. Y el Señor Jesús estuvo. Él siendo Dios se hizo hombre tal y como nosotros. Y finalmente Él se entregó por nosotros. Él murió en la cruz por nosotros. Para que a través de su muerte, nosotros alcancemos el perdón de nuestros pecados. Y vida eterna para nuestras almas. ¿Quién vive? Romanos capítulo 5, verso 8 dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Está entendiendo, sí? Y aquí dice. Así Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos. Y aparecerá por segunda vez. Sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El Señor Jesús viene por segunda vez. Ya no viene a la tierra así como hace más de dos mil años. Que Él se estuvo en la tierra. Ahora ya no viene a la tierra. Ahora va a venir en las nubes. Amén. Y eso va a acontecer en cualquier momento. Pero para que el Señor Jesús venga, va a haber una señal tremenda. ¿Qué señal va a haber? El sol se va a oscurecer. Porque así dice la Biblia. Después de la tribulación que estamos pasando ahora, el sol se va a oscurecer. Amén. Y esa oscuridad va a ser mundial. No como ahora, por ejemplo, acá estamos de día. En otros países, en otros continentes, por ejemplo, están de noche. Amén. Esa oscuridad que nos habla la Biblia en San Mateo capítulo 24, verso 29. Esa oscuridad va a ser mundial. ¿Quién vive? Y ahí no va a poder ver nada. Es como si cerrara los ojos. El sol se va a oscurecer. La luna no dará resplandor. Para que haya resplandor de lunes, por los rayos del sol. No hay sol, no hay resplandor de luna. Las estrellas caerán del cielo. Las potencias de los cielos van a ser conmovidas. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. A ver, lo leemos. San Mateo capítulo 24, verso 29. A ver, abra su Biblia. Gloria al Señor Jesús. Le hablamos conforme a la palabra de Dios. Dios no dice, el que hable, hable conforme está escrito en la palabra de Dios. Sin añadir ni quitar. ¿Quién vive? A la palabra de Dios no se le quita, no se le añade tampoco. Se predica conforme está escrito. Le añade a la palabra de Dios. Dios lo haya mentiroso. Y los mentirosos no van para la vida eterna. Los mentirosos se van para el infierno. Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Amén. Le quita la palabra de Dios. Dios va a quitar su nombre del Libro de la Vida y de la Santa Ciudad. Y si Dios quita nuestro nombre del Libro de la Vida, no nos salvamos, nos perdemos. Apocalipsis capítulo 20, verso 15. Dice, el que no se halló escrito en el Libro de la Vida, fue lanzado al lago de fuego. ¿Quién vive? A su nombre. Y aquí dice San Mateo 24, versículo 29, la venida del Hijo del Hombre. ¿Quién es ese Hijo del Hombre? El Señor Jesucristo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Lo que él estaba hablando. Verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Se oscureció el sol, y ahí inmediatamente va a aparecer la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Que viene con poder y gran gloria. Y ahí las tribus de la tierra se van a lamentar. ¿Y por qué se van a lamentar? Porque van a querer ser salvos. Hay muchos que se van a lamentar cuando venga el Señor Jesús. Amén. Cuando la iglesia del Señor Jesús sea arrebatada, y también la Palabra de Dios también va a ser arrebatada. Y ahí la gente se va a lamentar, y va a querer ser salvo, pero demasiado tarde. Que ni tiempo le va a dar de arrepentirse. La venida del Señor Jesús va a ser rápido. En un abrir y cerrar de ojos. Que la gente ni tiempo le va a decirse, le va a dar tiempo de arrepentirse. De decirle, Señor, perdóname, ahora sí creo, no le va a dar tiempo de eso. Porque la gente se va a lamentar. Amén. Y en aquellos días Dios va a enviar hambre a la tierra. No hambre de pan, no sed de agua, sino de oír la Palabra de Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Vienen tiempos finales, tiempos difíciles para la humanidad. Después que el Señor Jesús arrebate esa iglesia, viene algo terrible. Y ahí la gente se va a lamentar. Y van a ver al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Está escuchando. Del cielo que va a enviar el Señor Jesús. Sus ángeles. Que junten solamente a sus escogidos. No viene por pecadores. No viene por desobedientes. Viene solamente por sus escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos? Todo aquel que se ha apartado del pecado. Ha aceptado a Cristo como su Salvador. Ha creído en el Evangelio del Señor Jesús con señales y milagros. Se ha bautizado. Y está guardando sus mandamientos. ¿Quién vive? Cuando venga el Señor Jesús, lo va a levantar. Amén. Lo va a llevar a la vida eterna. En un abrir y cerrar de ojos. Gloria al Señor Jesús. Dios, los pecadores se van a quedar acá para ser castigados con juicios terribles que Dios va a enviar a la tierra. Amén. Dios va a castigar a los impíos por siniquidad, dice la Biblia. Después que sea arrebatada la iglesia, vienen cosas terribles para la humanidad. Donde los hombres en aquellos días no van a querer vivir más, sino van a ansiar morir. Pero la muerte huirá de ellos por cinco meses. Y serán atormentados, castigados por no haber creído a la palabra de Dios. Por no haber querido arrepentirse. ¿Quién vive? Y hay que arrepentirse. Nosotros que queremos ser salvos, hay que arrepentirse. Arrepiéntase. El Señor Jesús dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Quién vive? A su nombre. Ahora seguimos en San Marcos capítulo 2. Para seguir meditando acá. Aquí se reunió mucha gente en la casa donde estaba el Señor Jesús, que aún no cabía ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra de Dios. Así como estamos ahora predicando la palabra de Dios, también el Señor Jesús predicaba la palabra de Dios. Jesús predicaba el Evangelio. Y lo predicaba con señales, con milagros. ¿Quién vive? Y sepa que el mismo Evangelio que predicó el Señor Jesús se predica en la iglesia pentecostal a cosecha. Aquí se predica un Evangelio con señales y milagros. El Señor Jesús dice, Estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Quién vive? Y a su nombre. El Evangelio es con señales y milagros. Y por eso que al Señor Jesús le seguían las multitudes. ¿Por qué? Porque veían las señales que el Señor Jesús hacía en los enfermos. Por eso que la gente le seguía. No le seguía al Señor Jesús porque él era buena gente. O hablaba palabra bonita. O porque era simpático, hermoso, de ojos verdes. Amén. Al Señor Jesucristo le seguían por las señales que hacían los enfermos. Amén. Por eso que le seguían grandes multitudes. ¿Quién vive? A su nombre. Y aquí dice la Biblia que donde estaba el Señor Jesús no cabía. Ya ese lugar, en esa casa, ya hasta la puerta se había llenado. Y dice, Y entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por cuatro. Al Señor Jesús le trajeron a un paralítico. Y era cargado por cuatro, por cuatro personas. No sabemos si eran sus familiares, sus amigos, quiénes serían. Pero lo importante es que le trajeron cuatro a este paralítico. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y a estos cuatro que llevaban al paralítico no podían acercarse al Señor Jesús. Por causa de la multitud. Porque ese lugar estaba lleno. Amén. No podían acercarse. Tal vez pidieron permiso, pero la gente como estaba atenta, escuchando la palabra de Dios, no le daban permiso. Gloria al Señor Jesús. Pero ¿qué pasó? No dijeron otro día será, porque no podemos entrar. Gloria a Dios. Y no que por ahí de repente comenzaron a pensar cómo hacemos para poner a nuestro enfermo, a nuestro paralítico. Delante del Señor Jesús, para que le sane, para que ya no esté más paralítico, sino que ya esté sano. ¿Quién vive? ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Y por ahí de repente a alguien se le ocurrió, subió al techo, hicieron una abertura por ahí, en el techo donde estaba la casa del Señor Jesús. Jesús, amén. Y ahí bajaron al paralítico y lo pusieron delante del Señor Jesús. ¿Quién vive? Y dice la palabra de Dios que al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. El Señor Jesús miró la fe, no del paralítico, sino la fe de los cuatro que iban al paralítico. El paralítico tal vez ni tenía fe, ni sabía quién era el Señor Jesús tal vez. Pero los cuatro que iban al paralítico, ellos sabían quién era el Señor Jesús. Y ellos tenían fe que el Señor Jesús tenía poder para sanar a su paralítico. ¿Quién vive? A su nombre. Y el Señor Jesús miró esa fe de los cuatro que le llevaban. Siempre Dios para sanarnos o para perdonarnos nos mira nuestra fe. Y si tiene fe para ser sanado y curado, Dios le sana instantáneamente. Pero si de repente está dudando cómo será, será cierto que Dios sana, eso es duda. Y así no obra la justicia de Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Y el Señor Jesús miró la fe de los cuatro que iban al paralítico. Y se dirigió al paralítico y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Quién vive? Eso también Dios le dice a usted. Hijo, tus pecados te son perdonados. Porque para eso Dios lo ha traído a este lugar, para perdonarle sus pecados. Amén. Tal vez usted ha venido a buscar a Dios para que Dios le sane solamente. Amén. Pero Dios quiere perdonarle primeramente. Luego la sanidad física, eso va a venir por añadidura. El Señor Jesús dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. ¿Quién vive? Dios le puede sanar de cualquier enfermedad que tenga. Cuántas veces usted venga enfermo, Dios le puede sanar. Cuando usted cree y pone la confianza en Dios. Pero sepa que la sanidad no salva. La sanidad es una señal que Dios hace en nuestras vidas. Para nosotros, viendo el poder de Dios, viendo milagros, nos volvamos a Dios para alcanzar vida eterna. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor Jesús. Aquí el Señor Jesús le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. ¿Qué podemos también meditar acá? Que este paralítico estaba enfermo por causa de su pecado. Amén. Estaba paralítico por causa del pecado. Y hay mucha gente así que está enferma por causa del pecado. El pecado te trae eso. El pecado te trae enfermedades. El pecado te trae problemas. El pecado te trae miseria. El pecado te aleja de Dios. Amén. El pecado te hace enemigo de Dios. El pecado te lleva para el infierno. ¿Quién vive? A su nombre. El pecado te trae muchas consecuencias. Aquí este paralítico estaba enfermo por causa de su pecado. Había pecado contra Dios. Y como Dios lo amaba a este paralítico, lo disciplinó. Le puso una parálisis. Permitió al diablo que le pusiera una parálisis. Porque Dios no enferma a nadie. El que enferma es el diablo. Pero el diablo enferma a alguien con el permiso de Dios. ¿Quién vive? Pero antes de enfermarlo lo acusa. Gloria a Dios. Esta persona que estaba paralítico, pecó. El diablo lo acusó a Dios y pidió permiso. Y Dios le dio permiso. Para que le pusiera esa parálisis. Tal vez usted esté enfermo. Esa enfermedad le ha puesto el diablo con el permiso de Dios. Tal vez en algo le falló al Señor. Amén. Y el diablo le ha acusado. Ha pedido permiso a Dios. Y Dios le ha dado permiso para que le ponga una enfermedad. Para que le ponga algún problema. Para que le ponga alguna angustia. ¿Quién vive? Y déle gracias a Dios por eso. Nada puede recibir el hombre si no le fuera dado de él. Cielo. Todo lo que nos pasa no viene a nosotros. Viene de parte de Dios. Sea bueno o sea malo. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Ya. Hay que tener cuidado. Gloria a Dios. Si pecamos y Dios nos ama. Nos va a disciplinar. Así como el Padre disciplina a su Hijo al que quieren. ¿Quién vive? Y si somos hijos de Dios. Nos portamos mal. Dios nos va a disciplinar. Porque Dios azota y disciplina a todo aquel que recibe por hijo. ¿Quién vive? Y aquí este paralítico era Hijo de Dios. El Señor Jesús le dice. Hijo. Tus pecados te son perdonados. Y estaban ahí sentados algunos de los escribas. Los cuales cavilaban en sus corazones. Ahí estaban los escribas. Gloria a Dios. Ya estaban ahí donde estaba el Señor Jesús. Ahí también se reunían los escribas. Que hablaban de Dios. Pero solamente palabras. Amén. Solamente tenían a Dios en su boca. Pero su corazón estaba lejos de Dios. Y ahí estaban los escribas. Y escucharon hablar así al Señor Jesús. Que le dijo al paralítico. Tus pecados te son perdonados. Y comenzaron a pensar mal en sus corazones. Y decían. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Amén. Así pensaban los escribas. Gloria a Dios. Tenían malos pensamientos. Y hablaban. Pensaban en su corazón. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Y el Señor Jesús es Dios o no? Y Él tiene potestad para perdonar nuestros pecados. Porque Él es Dios. Dios hecho carne. ¿Quién vive? A su nombre. Y dice la Biblia. Y conociendo luego Jesús en su espíritu. Que cabilaban de esta manera dentro de sí mismo. Le dijo. ¿Por qué cabiláis así en vuestros corazones? Amén. El Señor Jesús conociendo en su espíritu. Que estaban pensando estos escribas así. Y le llamó la atención. ¿Por qué cabiláis así en vuestros corazones? ¿Por qué piensan mal en vuestros corazones? ¿Quién vive? Que sepa que Dios conoce nuestros pensamientos. Los escriban, no hablaban, pensaban. Pero Dios lo conoce todo. Dios escudrilla nuestra mente, nuestro corazón. Y Dios conoce los pensamientos de todos los hombres. A ver, abra su Biblia. San Juan capítulo 2, verso 23. Aleluya. Evangelio San Juan, en el capítulo 2, verso 23. Abra su Biblia. Dice. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacían. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Está así en su Biblia o no? ¿Ya? Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Dios escudrilla nuestro corazón. Nuestra mente. Dios lo conoce todo. Y a Dios no le podemos engañar. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Los escribas, pensando que Dios, el Señor Jesús, no sabía lo que ellos estaban pensando. Y pensaban mal. Y no hay que pensar mal de nadie. Hay que ser niños en la malicia. Y maduros en la manera de pensar. Los escribas no eran niños en la malicia. Amén. El Señor Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y comenzaron a pensar mal. No eran niños en la malicia. Amén. Eran maduros en la malicia. Y niños en la manera de pensar. ¿Quién vive? Y no hay que ser así. Hay que ser niños en la malicia. Y maduros en la manera de pensar. ¿Quién vive? A su nombre. Y seguimos en San Marcos capítulo 2, versículo 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cabilaban de esta manera, dentro de sí mismos, les dijo, ¿Por qué cabiláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados o decirle, levántate, tus pecados te son perdonados o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Amén, se dirigió al paralítico, a ti te digo paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Le dijo la palabra, no le oró, le dijo la palabra y esta palabra es el que sana. La palabra de Dios es viva y eficaz. El Señor dice, mi palabra que yo enviare no regresará, vacía, sino haré lo que yo quiero. ¿Quién vive? Y el Señor Jesús aquí le dijo la palabra. A ti te digo paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué pasó? Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Amén. El paralítico escuchando la palabra que el Señor Jesús le habló, se levantó inmediatamente, obedeció a la palabra de Dios y eso es muy importante. Sepa que en la obediencia está la victoria, en la obediencia a Dios. Amén. Y este paralítico escuchando la palabra del Señor Jesús, palabra de Dios, inmediatamente se levantó. Amén, sano y curado, comenzó a caminar y tomando su lecho, amén, salió delante de todos, sano y curado. De tal manera que todos se asombraron, la gente se asombró ahí, nunca habían visto tal cosa, nunca habían visto que un hombre paralítico podía ser sanado. ¿Quién vive? Gloria a Dios. Y la gente dice, miraba y decían, nunca hemos visto tal cosa. ¿Quién vive? Ahora no tanto nos asombramos porque ya todos los días nosotros vemos el poder de Dios en la iglesia pentecostal a cosecha. Y aquí se sanan paralíticos, ciegos, cojos, cancerosos, de diferentes enfermedades, de diferentes dolencias. Y ahora no tanto nos asombramos porque, como les repito, todos los días vemos el poder de Dios. Todos los días los enfermos se sanan en este lugar. ¿Quién vive? A su nombre. Pero antes la gente se asombraba porque no habían visto tal cosa. Habían personas, habían falsos profetas que hablaban de Dios. Ahí estaban los escribas, estaban los fariseos, estaban los saduceos. Gloria a Dios, los doctores de la ley, los herodianos. Hablaban de Dios, pero con ellos no había ni señales, ni el enfermo se sanaba. ¿Por qué? Porque estaban sin Dios, pues. ¿Quién vive? Ya, y humanamente nosotros con la carne no podemos sanar a nadie. Gloria a Dios. El que sana es Dios. Amén. El Señor Jesús, Él estaba en la carne. Ya, pero Él estaba con Dios y el que sanaba era Dios, el Espíritu Santo. Así como nosotros acá en la iglesia, nosotros no sanamos a nadie. El que sana es Dios, porque Dios está con nosotros. ¿Quién vive? A su nombre. Dios es el que hace la obra. Dios que sana a los enfermos. Nosotros solamente somos instrumentos de Dios. Por eso usted no ponga la mirada en el hombre. Ponga su mirada en Cristo. Hebreos capítulo 12, verso 2 dice, Puesto los ojos en el Señor, Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay que mirar a Cristo. Ponga su fe en Dios. El Señor Jesús dice, Tener fe en Dios. Y todo lo que pidieres creyendo, lo recibiréis y os vendrá. A ver, abra su Biblia. En San Marcos, capítulo 11, verso 22. ¿Qué no dice el Señor Jesús? San Marcos, capítulo 11, versículo 22. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Qué dice el Señor Jesús? Respondiendo, Jesús les dijo, Tener fe en Dios. Amén. ¿En quién debemos tener fe? En Dios. No en los ídolos. Amén. No en Santa Rosa de Lima. No en la Cruz de Motupe. No en el Cautío de Ayabaca. Esos son ídolos. Que no tienen poder ni para hacer bien, ni para hacer mal. Tienen poder. ¿Quién vive? El ídolo no es nada. Dios dice a los ídolos que tienen boca y no hablan. Tienen pies, no andan. Tienen orejas, no oyen. Tienen manos, no palpan. No hablan con su garganta. Ese es el ídolo. Amén. ¿Y cómo va a comparar al verdadero Dios con un ídolo? Es faltar el respeto a Dios. Y el ídolo no es santo. El ídolo es pecado. Es inmundicia. Gloria a Dios. Santos son todos los que invocan el nombre del Señor Jesús. En cualquier lugar de la tierra. Por ejemplo, usted en este día, usted invoca el nombre del Señor Jesús. Usted viene a ser un hombre santo o una mujer santa. ¿Quién vive? ¿Quién vive? A su nombre. Y aquí dice el Señor, tener fe en Dios. Porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón. Si no creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga será hecho. Está escuchando. Y luego dice, por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, crees que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pidieres orando. ¿A quién? A Dios. Amén. Se ora a Dios. No se reza. El rezo son vanas repeticiones. Amén. Y el rezo es mandamiento de hombres. Tradición de hombres. Dios nos manda a rezar. Dios nos manda a orar. Y el orar es conversar con Dios. Dios, ¿quién vive? A su nombre. Y aquí dice, todo lo que pidieres orando. Crees que lo recibiréis y os vendrán. Si usted pide orando y cree, Dios le va a responder esa oración. Porque Dios dice, clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios, ¿está entendiendo? ¿Sí? Ya. Usted tenga su fe en Dios. Gloria al Señor Jesús. Tal vez el médico le haya desahuciado. El médico es hombre. Ya. Sepa que el médico es hombre como nosotros. Y el hombre es limitado. El hombre puede ser hasta donde Dios le permite. Pero nuestro Dios no es limitado. Nuestro Dios es poderoso. Amén. Nuestro Dios es un Dios grande y poderoso. Hacedor de maravillas. ¿Quién vive? Y Él le puede sanar de su enfermedad, de su dolencia. Dios le puede solucionar su problema. Por más difíciles que sean. Amén. Por más incurable que sea su enfermedad, Dios le sana. Y el Señor Jesús no le va a dar por ahí una pastilla o un medicamento para que se sane. O le va a cortar para que pueda por ahí sanarle su enfermedad. Gloria a Dios. Dios le sane instantáneamente. En un abrir y cerrar de ojos. Gloria al Señor Jesús. Así esté a sus riñones que no sirvan. Dios le puede cambiar por unos nuevos. ¿Quién vive? Sus huesos ya no sirven. Dios le puede cambiar por unos nuevos. Gloria al Señor Jesús. Ahí está el ejemplo del paralítico. El paralítico no podía caminar. Gloria al Señor Jesús. Pero Dios le sanó instantáneamente. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Abra su Biblia para ir terminando. En San Juan, capítulo 20, en el versículo 30. Gloria al Señor Jesús. San Juan, capítulo 20, verso 30. El propósito del libro. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. El Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Está escuchando. Aquí nos habla la Biblia. Dice que el Señor Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Las cuales no están escritas en este libro. Porque el Señor Jesús hizo muchos milagros. La Biblia dice que si escribiéramos de uno en uno los milagros que Él hizo, el Señor Jesús, no cabrían los libros de toda la tierra. ¿Quién vive? A su nombre. Y dice aquí la Biblia, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Para que creáis que Jesús es el Cristo. Y para que el Hijo de Dios, dice, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para eso Dios hace milagros. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre, tengas la vida eterna. Gloria a Dios. Para eso Dios hace milagros. Porque el Evangelio es con milagros. Dios manda a sus discípulos, manda a predicar el Evangelio con milagros, con señales. Gloria a Dios. Y Dios hace milagros. ¿Para qué? Para que la gente vea el poder de Dios. Y viendo el poder de Dios, se convierta a Dios y se salve. ¿Quién vive? A su nombre. Y si viendo el poder de Dios, viendo señales, milagros, no se arrepiente, tenga cuidado. Amén. Se puede ir al infierno y el castigo va a ser peor. El Señor Jesús le dijo a Corazín y a Besaida, dos ciudades, donde el Señor Jesús había hecho muchos milagros, pero no se arrepentían. Seían en lo mismo, ofendiendo a Dios con el pecado. Y el Señor Jesús les advierte a Corazín y a Besaida, y también a nosotros. Y le dice a Corazín y a Besaida, ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Besaida! Que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo que estando en Cilicio y en Ceniza se hubieran arrepentido. Por tanto, digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. ¡Gloria a Dios! Tiro y Sidón fueron dos ciudades donde fueron destruidas por causa del pecado. Dios los destruyó. Así como Sodoma y Gomorra también que fueron destruidas por causa del pecado. Dios la destruyó. Pero esas personas que habitaban esas ciudades no vieron el poder de Dios. No vieron milagros. Pero ni aún así perecieron. ¡Gloria a Dios! Y el Señor Jesús dice que en el día del juicio ya el castigo será más tolerable para Tiro y Sidón. Va a ser menos el castigo que para Corazín y Besaida que vio el poder de Dios, pero no se arrepintió. ¿Quién vive? ¡Gloria a Dios! Tenía cuidado usted que recibe milagros. Tal vez está contento con los milagros. Dios le puede sanar, está bien. Dios le sana, pero no se contente con el milagro solamente, conténtese con la vida eterna. El Señor Jesús dice, no regocijaos que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Y cuando su nombre está escrito en el libro de la vida, cuando acepta a Cristo como su Salvador. Cuando se arrepiente, cree en el Evangelio. Ahí su nombre va a estar escrito en el libro de la vida. ¿Quién vive? ¡A su nombre! Y si su nombre se halló escrito en el libro de la vida, se salva. Amén. Va a entrar a la vida eterna. Si su nombre no se halló escrito en el libro de la vida, lamentablemente se va para el infierno. Como dice en Apocalipsis capítulo 20, verso 15, que el que no se halló escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. ¿Quién vive? A su nombre. Y Dios no quiere que nos vayamos al infierno, Dios quiere salvarnos. El propósito de Dios es que todos nos salvemos. Amén. Y usted salve, se acepte a Cristo. Vuelva hacia Dios. Hay esperanza aún para todo aquel que está entre los vivos. Porque mejor es perro vivo que león muerto, dice la Biblia. Mejor es un pecador vivo que un pecador muerto. El pecador vivo tiene esperanza de arrepentirse y tener vida eterna. Pero el que se murió en pecado ya no tiene más esperanza, se fue para el infierno. Y ahí de ahí nadie lo saca. Nosotros aún tenemos esperanza y vida eterna. Por eso vuelva hacia Dios, acepte al Señor Jesucristo. Y la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tú. Casa. Amén. Muy bien, Dios le bendiga. Hasta aquí nomás la palabra de Dios. Y si no ha aceptado a Cristo, acéptele en este día. Hoy es el día de salvación. Y la Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Todo de pie, por favor. Todo de pie. Y vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Levanten sus manos y oremos. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre Santo, Padre Celestial. Gracias, Dios mío, por tu palabra que nos has hablado en esta mañana. Confirma tu palabra, Padre Santo. No regrese vacía. Confirma, Señor mi Dios. Las almas se conviertan a ti, Padre Santo. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y Amén. Muy bien, usted ha escuchado la palabra de Dios. Ha escuchado que hay vida eterna en el Señor Jesucristo. Amén. Y cuántos quieren volverse a Dios, aceptar a Cristo como su Salvador para obtener la salvación para su alma. Levante sus manos. Yo quiero hacer una oración por usted. Sí, levante sus manos. O quiere reconciliarse con Dios, levante sus manos. Muy bien, vamos a orar. Va a repetir conmigo esta oración que yo voy a decir. Amén. A ver, digan conmigo. Señor mi Dios, Padre Santo, Dios Poderoso, Creador de los cielos y de la tierra, te doy gracias. He escuchado tu palabra, tu palabra es verdad. Ten misericordia de mí, perdóname todos mis pecados. Señor Jesús, yo te confieso con mi boca que tú eres el Señor. Y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Dale vida a mi alma. Sellame con tu Espíritu Santo de la promesa. Y ayúdame a guardar tu palabra. A obedecer tus mandamientos para ser salvo. Señor Jesús, acuérdate de mí en el día de tu venida. Salva mi alma. Salva mi familia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Fuerte aplauso para el Señor Jesús. Todos, todos.